Ha acabado una nueva jornada y ha llegado el momento, como siempre, de sacar nuestro once ideal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, fuerza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. José, te di la bienvenida. Quedan, además de esta, tres fechas para que lleguemos al parón de la Copa del Mundo. Una de Champions entre medias y hoy es un momento para avisar a todo el mundo de que esta noche tenemos directo de Champions, de que mañana tenemos directo de Champions. Es verdad que algún equipo italiano no se juega mucho, pero otros sí. Así que última semanita de Champions ya y hay que acabar fuerte. Sí, ya está aquí el Mundial a la vuelta de la esquina. Yo ya estoy un poquito, no te voy a engañar, un poquito desganado, ¿no? Porque a mí que se termine, a mí lo que me gusta es la temporada de clubes. Pero luego, verdad, cuando llega el Mundial también te trae ese picorcito que, hombre, mucha gente tiene muchas ganas. A mí me hubiese gustado. Con Italia tendría más picorcito aún, pero es verdad que, bueno, con España sí que me entra ese picorcito, pero me gustaría tener a la selección italiana. Pero bueno, no estará en el Mundial y, sin embargo, quedan tres fechas, que no es nada porque realmente queda la de este fin de semana, luego hay jornada intersemanal y luego la del fin de semana creo que es del 13. Así que ya directamente quedan solo dos semanas. Quedan dos semanas para que ya llegue por lo menos la preparación al Mundial, que les va a durar una. Así que vamos a hacer uno de los 11 de la jornada. La verdad que todavía quedan otros tres, pero sí que es una de los últimos antes del Mundial. Y ha sido una jornada bonita, una jornada bonita. Tenemos al Napoli líder destacado. No ha perdido todavía. Único equipo de Europa junto al PSG que no pierda. Ahí veis la clasificación. Napoli 32 puntos y luego se quedan descolgados. Atalanta 27, Milan que perdió 26. La Roma sube a Champions 25. Está la cosa muy bonita y muy apretada, pero como está todo tan bonito y apretado, les recomiendo a todo el mundo que se descargue OneFootball, la aplicación aquí debajo, para que estéis al día. Y absolutamente todo lo que ocurre en el mundo del fútbol italiano, se lesiona este, se lesiona el otro. La verdad que está de moda ver quién se ha lesionado para la Copa del Mundo, porque no pueden lesionarse. Pues descargamos OneFootball y os avisa de todo lo que pasa. Pero si te parece, José, nos podemos meter con el 11 ya, porque al final hay muchos jugadores que destacar. Jornada que acabó anoche con ese Monza 1-Boloña 2. Y sin embargo vamos a elegir un portero que no tiene nada que ver con este partido, porque el portero es Alex Meret. Segunda jornada para él. Y puede ser sorprendente que metamos al portero del Napoli 4-Sasuelo 0, pero José hizo seis paradas. Qué cuidado, no fueron seis paradas sin más. Exacto. Es que fueron seis paradas muy importantes, porque hubo un momento en el que el Napoli sí que es verdad que iba 2-0, luego iba 3-0, pero en ese tramo el Sasuelo pegó una reacción tremenda. Sin embargo, cualquier partido pensar que ha ganado muy fácil, ha ganado 4-0, el Sasuelo no le ha generado ningún problema. Y es mentira, porque el Sasuelo generó muchos problemas. El Sasuelo generó ocasiones. Se vio que el centro de la defensa del Napoli flaqueaba un poquito, sin embargo apareció un muro como Alex Meret para parar, y nunca mejor dicho, al Sasuelo. Sí. A ver, la defensa que hemos preparado es cuanto menos llamativa, porque es una línea de cinco hombres, con Toloi, un poco falso carril derecho, sabéis cómo juega Atalanta, con el central derecho Toloi, que tiene mucha libertad, luego Gatti, Debrich, Aibu, de Cremonesse y Mario Rui. A ver, por ejemplo, por empezar, vuelve Toloi de lesión, José, 4-4 en duelos ganados, tres entradas con éxito, dos intercepciones, dos disparos bloqueados, cero veces regateado. No es casualidad que vuelva Toloi y no encaje gol. Y ojo, Gatti, porque es el más viejo de los jóvenes, de 24 años, pero fue su primer gran partido con la Juve, podemos decir. Totalmente. A Toloi le echaban de menos el Atalanta. A Gatti se le dio muy bien, porque disparó una vez el Leche. Tiene culpa, yo creo que los dos centrales, porque yo creo que estuvo muy bien Gatti, también no estuvo bien Danilo, pero me pareció más destacado Gatti en el encuentro, así que muy merecido, y una defensa en la que también les acompañan otras defensas, que encima alguno que otro también ha dejado golito y asistencia. Sí. Y a Gatti, estoy viendo el dato, 10 despejes, ¿eh? Y 6 de 8 en duelos ganados, la verdad es que estuvo, en duelos ganados aéreos, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, marcó Debrich, que estaba casi, yo creo, visto para sentencia prácticamente, y ha mejorado desde el partido contra el Barça en el Meacha, la verdad, fue el partido en el que resucitó, y ahora se habla incluso de renovación, habla de la gacheta de que lo querían renovar, bueno, un poco sorprendente cuanto menos. Luego hay Buu, ¿no?, que es seguramente la gran pieza de la defensa de Cremonese en este inicio de curso, la gran sorpresa, la verdad, llegó desde el Rápi de Viena y está enorme, ganó 9 de 10 duelos disputados, 5 despejes y sin trabas con éxito, y luego está Il Profesore. Bueno, llega a meter el gol que tira con la derecha, que pega en el larguero, o sea, vamos, se cae el estadio. Pero tampoco está nada mal el pase que le lleva Araskelia, que por encima de la defensa, y bueno, luego encima el georgiano lo hace bueno metiendo un golazo. Bueno, al final Mario Ruiz está mostrando un nivel increíble, ¿no? Encima le han metido una competencia muy dura con el Mateo Solivera, que en Champions lo ha hecho a la perfección, contra el Liverpool, que dio una exhibición, dio otra exhibición contra el Ajax, y Mario Ruiz sigue dejando muy buen nivel en Liga, y eso le permite jugar en la Liga y que el uruguayo juegue la Champions. Así que fantástico. Luego hay Buu, yo es que me parece que... No es de los que más esperaba, pero sí que ha acabado siendo el que más me ha gustado de la Cremonese, y debería ir resucitando, como tú decías. Le lleva con golito, cambiando de agente de Rafael Lapimienta a Federico Pastorello, el exagente de Romelu Lukaku. Así que, bueno, ojito que no renueve. Por una o por dos temporadas, pero se iría cobrando el mismo salario. Oye, Mario Ruiz va a cinco asistencias, eh. Cuidadito, cuidadito con Mario Ruiz, cinco asistencias en serie. Luego centro del campo, a ver, es un 5-2-3 lo que hemos armado, como podéis comprobar, con Chalanoglu y Candreva. Bueno, Chalanoglu, de cinco, está funcionando tremendamente bien. Otro pase de gol, en este caso, desde el saque de esquina, para el gol, precisamente, de Estefan de Brigg. Bueno, ya lo debatimos en el directo, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando vuelva Brozovic, cómo encaja las piezas, pero ahora mismo, una asistencia, cuatro pases clave, que son cuatro ocasiones creadas, seis de siete duelos ganados, cuatro entradas con éxito, tres intercepciones. O sea, es el mejor Chalanoglu que estamos viendo desde que llegó al Inter, seguramente. Hice un trabajazo en la sombra, en el partido contra la Sampdoria. Para el espectador fue más disfrutón Nicolo Varela, pero queremos destacar a un Chalanoglu que de cinco lo ha hecho realmente bien. Puede que sea su último partido en esa posición. Bueno, veremos a ver si ha jugado contra el Bayern de Múnich, que no tiene mucha pinta, porque creo que va a rotar el Simonin Chagy. Pero, bueno, yo creo que es un Chalanoglu que tiene mucho mérito antes de que vuelva Brozovic, y lo que comentábamos en el directo de ayer, bueno, no antes de ayer. Es un Chalanoglu que ha permitido una recuperación tranquila de Marcelo Brozovic, que en una hipotética lesión, me refiero, una hipotética no buen momento de forma de Chalanoglu, hubiese obligado a Brozovic que a estar cuanto antes. No sé si para la vuelta contra el Barcelona, porque a lo mejor muy pronto ha tomado los tiempos adecuados para su recuperación. Luego el señor Candreva, tremendo, metió un golazo, la verdad, para iniciar esa remontada de Salernitana ante su exequipo ante Alaccio, y por fin podemos elegir a Candreva con un once de la jornada. El año pasado estuvo muy bien con la Sampdoria, este año ha empezado algo peor, ha vuelto a jugar de interior, ya no es carrilero, como ya ha empezado la temporada con Salernitana, y sigue aprovechando sus opciones sin ningún tipo de duda. Igual ha aplaudido por Cés Fábregas. Sí, sí, la verdad es que metió un tremendo gol, la verdad, bueno, de Candreva. Y luego arriba, ojo, porque arriba tenemos a un chaval que no esperábamos, que es Cristian Volpato, y a Oshimeni Guaraskelia, que sí los esperábamos. ¿Qué pasa? Que Volpato, en 33 minutos, salvó a la Roma. Gol y asistencia ante el Verona, al que ya le marcó el año pasado, en su primer gol como profesional. Bueno, Volpato, por cierto, que es nacido en Australia, aunque de orígenes italianos, a lo mejor Volpato nos sorprende y en este Mundial lo vemos con Australia, que yo no creo, pero vete tú a saber. Bueno, ¿qué soñará, con hacerlo con Italia? Este chico tiene 18 años, está representado por Francesco Totti, es un futbolista que llamó la atención, como comentabas, el año pasado, marcando un gol contra el Verona, luego Mourinho le ha dado unos partidos como revulsivo, pero tampoco acaba siendo súper importante, y fíjate, ha vuelto a confiar en él, ya lo hizo el otro día en la Europa League, yo creo que dejó un buen rendimiento, pero aquí acabó siendo clave, ¿no? En esa remontada, en ese partido contra el Verona que se atascó tantísimo y que él, en cuestión de tres minutos, es verdad que jugó 33, pero en tres minutos acabó siendo importante que se convirtió en el mejor Neymar Jr. por la banda izquierda para ponerle un centro a Volpato, y luego Volpato, el propio Volpato, le da una asistencia que, ojo, no es tan fácil para el Saragüi, es que le deja solo en el mano a mano, y luego es verdad que el Saragüi también le ha picado muy bien, por decirlo a un tipo, pero clave, Volpato. ¿Y vosotros qué decís? Al final, quien viera el Napoli a suelo, hay muchos jugadores del Napoli, pero claro, fue el equipo que arrasó en esta jornada, Oshimel metió tres goles, quiero decir, ya no hay mucho más debate que plantear, segunda jornada para él, y las que le quedan si se mantiene a este nivel, y Cuaraskeli ha marcado un gol y dos asistencias. Cuaraskeli ahora mismo, evidentemente, si el Napoli, por lo que sea, es capaz de ganar el Scudetto, pues candidato máximo al MVP, cuatro semanas ya con nosotros aquí en el once de la jornada. Exactamente, lleva seis goles en uno de los últimos cuatro partidos, está a un nivel tremendo desde que ha vuelto de la lesión, era algo que necesitaba también un Napoli que se le comenzaba a ver cansado y un momento increíble, o sea, sale con una de marcar gol que solo se le ha visto son... y ha sido este fin de separa. Sí, pero dirá la gente, bueno, ¿qué pasa? ¿que el Torino le gana al Milan y no metéis a nadie? No, tranquilos, íbamos a meter al técnico a Iván Juric, la verdad es que la victoria fue una victoria de equipo, ¿no? Porque podíamos destacar a Gigi que marca un gol, a Miranchuk que marca otro, también estuvo bien Valentino Lázaro, Sassalukic, pero nos quedamos con Iván Juric, ¿no? Que la verdad es que hizo un partido en el que, no sé si solo es que superó a un Stefano Pioli que por eso acaba de renovar, lo comentamos en un short que sacábamos en el canal, sino que el Milan no tuvo capacidad en ningún momento, José, de ganar el partido ni de empatarlo, siquiera por mucho que se metieran en el partido con esa acción polémica de Mesías, es que fue claramente superior el Toro. Totalmente, o sea, al final Juric le gana la partida en, yo creo que si, a lo mejor a los puntos podría ser más minutos, me quedó a mí por lo menos la sensación, porque vimos al Milan mejor en el comienzo de la primera mitad, vimos al Milan mejor, un poquito mejor en el final de la primera, pero no tampoco mucho, mucho mejor en el comienzo de la segunda mitad y mejor al final del partido, pero entre medias era un Torino que le ponía las cosas muy complicadas, jugando muy atrevida todo el campo, presionando muy bien, haciendo daño, así que muy merecido aquí Iván Juric, que para mí tiene menos equipo de lo que merece él como entrenador. Totalmente, totalmente. Pues este ha sido nuestro once que hemos preparado para esta jornada, ya sabéis chicos que volveremos esta noche, tenemos directo, así que os esperamos aquí en el post-Champions, mañana también post-Champions y mucho contenido que se ve en el canal, así que ya sabéis, suscribiros al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Chao.